Música Cuando más sola me he sentido A mi lado siempre has estado Los abrazos más queridos que ya más he tenido Has sido tú quien sin perdírtelos me has predado Quizás no puedo verte Pero sé que estás conmigo Ardiendo en mi corazón Y presente a Carapaz lo que doy Gracias por lo que me has dado Muchas veces en perdértelo Gracias por ser mi consuelo y la fortaleza Que hace llegar cada día Y pueda abrir mis ojos para verlos Música 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 Música